Cinco minutos del Sol de la Tarde, Luis José Chávez. Bueno, quiero agradecer a la Cámara de Cuentas, a su titular, Liselot Marte de Barrios, y a su director de prensa, Paul Pimentel, por la amabilidad que han tenido de enviarme un informe de auditoría en torno a un tema que yo había tratado aquí en el Sol de la Tarde. Lo había tratado, lógicamente, con algunas limitaciones porque no tenía completo acceso a las fuentes oficiales. Se trata de una auditoría aplicada a la gestión de la basura en el Distrito Nacional en el año 2011, que permaneció, no digo oculta, permaneció sencillamente bajo reserva, sin publicarse, y ahora la Cámara de Cuentas ha decidido publicarla conjuntamente con otras muchas auditorías que, como se sabe, han sido enviadas a los organismos del Estado, del Ministerio Público, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. En este caso, la auditoría se refiere a una investigación solicitada por dos regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Walde Istaveras y Consuelo Tespradel, que entendían que en el Ayuntamiento del Distrito Nacional se estaba gastando una enorme cantidad de dinero en el manejo de la basura, y sin embargo, el problema persistía y se agudizaba. Bueno, como aquí hay cifras, lógicamente, datos que proceden de una auditoría, yo no quiero simplemente improvisar, y prefiero leer unos párrafos que preparé a modo de información periodística. Sí, tengo los datos. El dato contundente. El negocio de la basura. Muy bien. En su investigación, o sea, los responsables de la investigación de la Cámara de Cuentas, los auditores, Cristian Díaz Pérez y Luis Paulino Sánchez, comprobaron que durante el año 2011 fueron reportadas como recogidas 45.268 toneladas de basura que no ingresaron al relleno sanitario de Duquesa, las que fueron pagadas a 37 dólares cada una para un pago no justificado de 60.2 millones de pesos. También comprobaron que en el traslado de la basura con volquetas desde la estación de transferencia de villas agrícolas, se realizaron pagos no justificados por un monto de 15 millones 889 mil pesos para una erogación total no justificada de 75.2 millones de pesos. Los auditores señalan en su informe que comprobaron que la disposición de las empresas, que la contratación de las empresas recolectoras se realizó en violación de las disposiciones de la ley de compra y contratación pública al no realizarse la licitación pública correspondiente y al determinarse que el 85% de los camiones que usan las fundaciones contratadas para la prestación del servicio en las zonas vulnerables no cumplen con los requisitos establecidos en los contratos. También destaca el informe que no existe certeza ni comprobación de la cantidad de desechos sólidos depositados en el relleno sanitario de Duquesa porque los camiones compactadores y las volquetas que depositan los desechos sólidos no son revisados a su salida, destacando también la falta de contenedores y de un programa de rutas y frecuencias para la recolección en violación de los contratos existentes. Otras irregularidades detectadas indican que los contratos de recolección de desechos sólidos no han sido sancionados por la sala capitular para su aprobación, enmienda o rechazo y que no existen mecanismos de fiscalización ni informes de la ejecución del contrato de aseo y fumigación de los mercados por lo cual se paga 900 mil pesos mensuales. Pero, José, hablamos de la auditoría de la Cámara de Cuentas al Ayuntamiento del Distrito Nacional sobre manejo de basura. Un dato importante, José, ¿la auditoría está a qué nivel? Porque hay una parte donde... La auditoría está publicada. La institución hace la auditoría. La auditoría está publicada en la página web de la Cámara de Cuentas. Ya fue contestada y concluida de todo. Usted entra a la página web de la Cámara de Cuentas y tiene acceso a la auditoría y al informe de los auditores. Aquí está. Ellos me lo enviaron también. Eso yo lo sé, pero déjame preguntarte. Lo que quiero saber es si esa auditoría es la auditoría que ha pasado. Usted sabe que ellos terminan la auditoría. Entonces, envían la auditoría con las irregularidades a la institución correspondiente para que dame una explicación. Sí, sí, sí. Se supone que si yo hago eso, entrego a la institución para que revise y me dé explicaciones y no me las da en un tiempo establecido por la ley, entonces ahí entra el Ministerio Público. Sobre estas irregularidades, Pablo, hay respuestas del ayuntamiento, respuestas formales. Sobre otros temas, no. Por ejemplo, sobre el tema de la basura depositada por las bolquetas que operan el servicio desde la estación de transferencia que está en Villas Agrícolas hasta el vertedero de Duquesa cuando se le planteó, cuando se le sometió 15 millones. Cuando se le presentó esa parte en el informe de la auditoría al ayuntamiento del Distrito Nacional, no se respondió. O sea, no se dio una respuesta satisfactoria. Y ellos lo consignan así en el informe. Otro aspecto también destacado. Sobre la verificación de lo que manda, de lo que sale, no hubo respuesta tampoco. ¿Por qué no hay esa...? Mira la observación que hacían, el señalamiento que hacían los auditores. Yo tiene que saber qué manda. Responsable del informe. Ellos dicen, bueno, hay una estación de transferencia donde se deposita basura trasladada desde diferentes puntos de esa zona, de Villas Agrícolas y de los barrios marginados donde operan las denominadas fundaciones que realizan un servicio inclusive de interés social porque son empresas comunitarias. Entonces, dice el informe que desde esos barrios se depositaba en la estación de transferencia un número determinado, pero sin embargo de ahí salía para el relleno sanitario de Duquesa un monto muy superior que en algunos momentos superaba en miles de toneladas la cantidad depositada en la estación de transferencia. Es decir, que probablemente hay algunos vivos que decidían ponerse de acuerdo para reclamar... Una pregunta, Luis José. Además de la basura que recogen estas fundaciones en los barrios marginados, como tú citas, en esa estación de transferencia de Villas Agrícolas, no hay un depósito directamente en los camiones del ayuntamiento, no ya de esas fundaciones comunitarias, que quizá ahí puede estar una parte de la diferencia. No, porque en realidad... O van directamente a... A relleno sanitario. Sí, allá a relleno sanitario. Los camiones que dan servicio al ayuntamiento o los del ayuntamiento. No, son unas bolquetas. Son unas bolquetas, no son los camiones compactadores típicos que depositan la basura en la ciudad. ¿A dónde van? ¿No van a esa estación de transferencia? Sí, no. ¿Van directamente? Van directamente a relleno sanitario de Duquesa. Bueno, entonces, yo puedo lógicamente limitar el informe, pero quiero hacer un comentario breve para destacar la importancia que tiene este informe de auditoría. Llaman la atención que en los últimos 10 años el costo de gestión de la basura en el Distrito Nacional se ha elevado de manera irracional, pasando de 26 millones de pesos mensuales en el 2003, que fue el primer año de la gestión de Roberto Salcedo, a más de 100 millones de pesos en el 2013, un poco más que el presupuesto general del ayuntamiento del Distrito Nacional en el año 2002, cuando la capital incluía además el actual territorio de la provincia de Santo Domingo. ¿Pero eso no es la Cámara de Cuentas? En ese año. Eso no es la Cámara de Cuentas. No, eso lo agrego yo como un comentario porque me permití buscar la información para hacer la comparación entre lo que está pagando actualmente el Ayuntamiento del Distrito Nacional por el manejo de la basura y lo que estaba manejando el Ayuntamiento del Distrito Nacional cuando administraba el Gran Santo Domingo. Es decir, 1.700 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes. Entonces, esto evidentemente se trata de una situación que amerita ser investigada. Yo no quiero emitir juicios mayores de valores sobre este tema, pero entiendo que hay que reconocer la voluntad de la Cámara de Cuentas de poner a disposición de los medios de comunicación y de la opinión pública en sentido general. ¿Y del Ministerio Público también? Y del Ministerio Público. Yo no sé, confieso que no tengo la información. Y ojalá que Paul Pimentel nos llame en su condición de director de prensa de la Cámara de Cuentas y no confirme si los datos de esta auditoría fueron entregados como parte de un gran paquete de auditorías depositadas por la Cámara de Cuentas en el Ministerio Público. ¡Cámbio para más! 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 Gracias.